¡Felicidades, Team! ¡Felicidades por estos 15 años! ¡Felicidades por el trabajo realizado, unos 15 años de enseñanza a tantísimos atletas, gracias por los valores humanos que nos habéis dado, más allá del atletismo, gracias por el tiempo que habéis pasado con todos nosotros, gracias por todo lo que habéis hecho durante estos 15 años, muchos atletas agradecidos, en parte yo, y gracias por tener un grupo tan amable de gente, la calidad humana de las personas es increíble, gracias a todo el equipo, a todos los componentes que habéis formado parte de estos maravillosos 15 años, a todos os doy las gracias por este tiempo que he pasado con vosotros. Muchas gracias, Team, muchas felicidades.